¿Qué pasa, manes? Yo soy Lovie23, bienvenidos a un nuevo vlog postpartido Sporting 2, Mirandés 2. Y antes de meterme a hablar del partido, antes de empezarme a salsear, me encantaría que dejarais un like por el Mirandés. No por el partido de hoy, sino por la hazaña épica de colarse en semifinales de Copa del Rey. Y bueno, pues ya lo veréis en otro vídeo que grabé hoy, en el vlog, digamos, del día, que lo subiré mañana o el martes, ya veremos cuándo. Pues bueno, realmente me encantaría que el Mirandés ganara la Copa del Rey. Y pues no sé, porque como son el equipo, digamos, más débil de los que están ahí, pues a muerte con ellos. Sé que os encanta que suba estos vlogs en cuanto acaba el partido. De hecho, hay gente que aún no acabó el partido y ya tengo mensajes diciéndome Lopi, cabrón, sube el postpartido. Y bueno chicos, si todavía estoy en el Molinón, no llegué ni a casa. Pero bueno, hoy os comento cómo fue la movida. Llegué de Molinón, pillé cena, cené, enganché a ver el Oviedo, luego enganché a ver el Numancia metiendo por el medio el Z con el Sevilla. Al final enganché a ver el Betis con el Barça y acabo de terminar el Betis con el Barça y me puse a grabar. ¿Cómo lo veis? Bien. ¿Por qué? Pues porque llegué de Molinón bastante embajonado. Realmente llegué con una sensación de meh. Estamos a tres fucking points del descenso. Gano Málaga. Estamos a tres puntos del descenso, chavales. Una situación harto complicada. Lopi, ya estábamos, ya empezamos, con que no sé qué, con que no sé cuánto. Hermano, que este equipo no juega una puta mierda. Que el Sporting no juega una puta mierda, joder. Que hoy, si no yo porque el supporteru se come dos goles, hoy no haces una puta mierda. Ey, el Lopi, que también Marinho en el segundo gol, da igual. Voy a dar mi opinión, chavales. Ya sabéis cómo va la movida. Habrá peña que le gusta, habrá peña a la que no. A mí el Sporting hoy, otra vez, que no me convenció, que no me gustó. Y además, entramos ya en la variable de que Jukic, bueno, es que en casa gana y fuera pierde. Ya no gana en casa. Ya no conseguimos ganar ni en el Molinón. Pues si no ganes en el Molinón y fuera pierdes, ya me contarás tú dónde vas a sacar más o menos unos 20 puntos o prox que te falten para conseguir la permanencia. Explícamelo tú. A ver, tú, 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 que sabes tanto abajo en comentarios, explícamelo. Explícamelo, joder. Hoy con el Sporting volvimos a salir con un 4-4-2. La defensa, la de los últimos partidos. El centro campo, el de los últimos partidos. La variable fue que quitó a Álvaro Vázquez y a Yuca para meter a Pablo Pérez y a Aitor. Voy a jugar Carmona, que hablaré de Carmona, que ya estáis muchos también mandándome mogollón de mensajes. Y como siempre, o como las últimas veces, jodemos al mejor jugador que tenemos, a Manu García. Lo ponemos, pues, perfectamente en la banda izquierda, pues, para tirar un jugador. Tú cuando estás en casa tienes el cubo de la basura y tal, y cuando llenes la bolsa dices, tú, ah, voy a tirar la basura. Pues aquí, Jukic lo que hace con Manu y he tirado a la banda izquierda, en plan, de venga guaje, que pagaron mucho por ti y juegan la banda. No me jodas. Tienes el jugador más diferencial del equipo y de verdad me dices que lo pones en la puta banda izquierda. Otra vez, otra puta vez, que lo pusiste ocho minutos de media punta y filtró un pase a Yuca que casi llegó. Bueno, no me jodas, Juki, eh, por favor, cago en hostia, que yo no tengo el título UEFA Pro Entrenador Manager, FIFA Pro Evolution Soccer, pero hasta eso veo lo yo. Los dos goles de ellos vienen, lo primero, de un penalti de Bogdan, lo segundo, de una jugada, pues, que saquen un tirín bien flojo y que, bueno, pues pase de caño a Mariño. A ver, que previamente había hecho un paradón de la Virgen Mariño, sí, que ese gol puede hacer mucho más, también, que en el penalti si se queda quieto de un pará, sí, pero ya lo que hay. Ya había gente rajando de Bogdan, que si el penalti, que si es tonto haciéndolo, que si en el segundo gol que lo regatea muy fácil, bueno, esa misma gente suele pedir que suman también a muchos jugadores del B, así que yo pido un aplauso, si podéis poner abajo en el chat un emoji de aplausos también, por harto retraso, ¿vale? Por harto retraso. Bien, eh, un chaval que viene cumpliendo porque haga un penalti o porque en la segunda jugada, básicamente, le entren más valiente, se quede pidiendo fuera juego, esperando, eh, el bajar caminando con la mano así, eh, Arby, for the Jou, máquina, eh, for the Jou, eh, esperando, en vez de bajar a ayudar a cerrar, pero no, el bajar, pero la culpa de Bogdan, claro que sí, joder, eh, la cul... Cago en la hostia, que si estamos ahí a tres puntos del descenso ahora mismo, Bogdan, señala, señala, Bogdan, sé que ves estos vídeos, estás, eh, cruz, eh, psss, ni protestes, calladín. ¿Dónde vas a parar tú, Bogdan, comparado con el todopoderoso molinero y el búfalo medina? Eh, me cago. Por lo visto, Pablo Pérez jugó como en un proceso de gripe o no sé qué, tampoco estuvo especialmente bien, oye, Aitor, yo no sé qué pasa ahí, Alquitalu creo que medio se marchó tú, Uchinao con Yuki, no sé, Luvi un poco desquiciado, Aitor, jugó como de segunda punta, bueno, en algunos momentos cayó a banda también, pero Luvi, Luvi desquiciado, Aitor, yo no sé qué pasa, no sé si... no sé, Luvi desquiciado, voy a dejarlo ahí, voy a dejarlo ahí, Luvi desquiciado. Tengo que decir que para mí el mejor del equipo hoy fue Pedro, Pedro Díaz hizo un partidazo increíble, marcó un gol, hizo un latigazo al final que hizo una buena parada del portero. Pedrín, Pedrín top, Pedrín está básicamente creciendo como futbolista, muy bien, Cris Salvador ayudándolo muchísimo, aunque sí que es cierto que Cris Salvador casi lía una guapa atrás, pero bueno, da igual, Cris Salvador juega muy bien, casi la lía, no la lió, casi la lía, pero bueno, hizo muy buen partido. Y el carbonizador que muchos estáis ahí esperando este momento, ese que lo estáis esperando, en los primeros 45 minutos tengo que decir que hoy para mí estuvo bien, corrió mogollón, llegaba a todos los balones, metió un gol de pillo, de listo, de cazagoles, ahí con la caña y bueno, pues tengo que decir que si estuviese como en los primeros 45 minutos, el resto de partidos, pues oye, aportaría el equipo. Luego ya en la segunda parte se vio que, vamos, ya no daba para más. Pero bueno, hoy no puedo decir que la culpa es el Carmona, porque Carmona en la primera parte no jugó mal. Incluso cayó bien a la banda, incluso subió la banda, tuvo buenas jugaducas, bueno, bueno, bueno. Charlie K, Charlie K is in the house. Y por lo demás, chicos, pues poco más puedo añadiros. Creo que realmente tuvo mejor presencia en el campo el mirandés, creo que tuvo, digamos, más el balón, que movieron mejor la pelota. El primer gol y un fallo criminal del su portero y el segundo sí que es cierto que tiene gente delante y tal, pero bueno, pasa ahí de caño. Luego sí, y es verdad que hace una buena parada Pedro Díaz, que en un balón que infiltra a Yuca, pues hace una buena parada también, pero yo creo que si no llegas por el portero hoy del mirandés, era pues un 0-1 fácil y para casa. No sé, esta semana vamos a Santander, que el Racing viene de ganar a la Almería fuera de casa. El Málaga ganó hoy en casa y estamos a tres del descenso. Está poniéndose la cosa muy dulce para ir a tomar por culo, literal. No sé qué más deciros, chavales. Estoy como bastante embajonado con el Sporting, eh. Estoy bastante embajonado. Bueno, debutó Murilo. Hablemos de Murilo, que también debutó. Sacó algunos córneres bastante bien. Tuvo una jugada en la que perforó hacia el medio y luego golpeó, que bueno, salió flojo al primer palo, pero bueno, Murilo, Murilo, Murilo. Creo que ya dijo Jukic en declaraciones que el objetivo era la permanencia, con lo cual me tranquiliza saber que se está dando cuenta de que tenemos una puta mierda aquí, porque no podemos aspirar a más. Y bueno, lo que me intriga bastante, no sé vosotros, es qué va a pasar con Torrecilla, porque aquí nadie dice nada, nadie comenta nada, nadie habla nada, no hay una declaración, una rueda de prensa después del mercado de invierno, aquí nadie del Consejo ni de nada dice nada. Me estoy bastante intrigado, la verdad, no sé. Por cierto, tenía que sortear la segunda camiseta del Mirandés, os voy a dejar el ganador ahora mismo apareciendo por aquí, ¿vale? Porque cuando esté editando esto, pues haré el sorteo, así que el ganador aparecerá justamente aquí, es la segunda que sorteamos, y en semis seguramente vuelva a hacer otro sorteo, porque no sé, me motiva a mí el Mirandés, me... No sé, tío, me está gustando. Honor, porque vino muchísima gente de Mirandés hoy al Molinón, vino también ahí en la esquinuca y arriba, pues no sé, pero 200, 300, y además, bueno, pues animaron mucho, al final del partido, justo cuando yo estaba marchando, me suena de que estuvieron cantando Sporting y Sporting también, o sea, que bastante guay, que ojalá, pues puedan conseguir ahí ese pase a la final de Copa del Rey, que sepáis, que yo voy con vosotros, o sea, me encantaría una final de Copa del Rey en la que estuviera el Mirandés, sería brutal. Y nada, peña, pues eso, que me despido, déjate un like por Carmona, ¿vale? Por esos 45 minutos de Carmona que enamoraron al mismísimo Spielberg, ojalá tengamos a Charlie K harmonizando más a menudo en esa banda derecha, perforando hacia el centro y con el instinto cazagoles olfato matador, él es un killer total y absoluto, Charlie K, corazón, y nada más, pues eso, voy a ver si os he dicho esto y lo tenéis hoy, no sé a qué hora saldrá, pero bueno, yo lo subo ya, cuando lo veas, lo viste, y si no, come al piste, fío. Un abrazo número uno, chao. Un abrazo número uno, chao.